Miren amigas, vamos a hacer unos huevitos con salsita, pues lleva jitomate, chile serrano, cebollita y ajito. Esos huevitos con salsita, mmm, deliciosos. Miren, que rico olor. Un domingo por la mañana, unos huevitos así, miren, en salsita, se disfrutan mucho. Y aquí tenemos papitas, para hacer unos taquitos para el rato, vamos un cafecito. Se me acabaron todas las cápsulas, amigas, no tengo ni una cápsula, encargué apenas, miren cómo está. Pero ayer compré un café que quería enseñárselos, que está delicioso. Ustedes no saben qué rico café. Se los recomiendo, está, oh my God, delicioso. ¿Es este? Lo probé y sabe, y no está muy fuerte, pero está delicioso. ¿Sin azúcar y sabe rico? Sin azúcar me lo estoy tomando y sabe tan rico. De por sí todo me lo tomo sin azúcar, pero este está, wow, súper rico. Y Giovanni, comiendo huevos. Córtate bien, trompudito. Y bueno, ya, el otro ya desayunó. ¿Qué tiene? Miren, miren amigas, ya están mis huevitos. Vamos a comer. Miren, 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 miren. Miren. Miren amigas, esto es lo que va a comer Giovanni, que son este, coliflores capeados, con jitomatito y arroz. Y Angelito igual Pero Angelito va a comer Coliflores capeados Con ensalada y arroz ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, calabaza? No, I have one bag ¿Solo nomás tiene 1%? Ay, ay, ay Saluda a la gente Mándales un besito Come, agárrate un tenedor Pues va a comer ahorita Y pues ahorita nos vemos Miren amigas, agarré Estos vasitos Se los voy a personalizar a mis hijos Pero son para yogur Y miren, déjenme se los enseño bien Los compré para que los lleven para lonche Para la escuela Miren este Voy a sacar uno Y así están Y aquí en esta Se guarda el cereal O ya sea cereal O Ay, lo que no sé es cómo se abre esto ¿Cómo se abrirá? Ay, no sé Tengo que averiguar cómo se abre esta cosa No les sé Oh, sí, ya Ya lo abrí Así, miren Se abre Y se coloca el cereal aquí En este espacio Y se tapa Y se tapa Y se tapa así Y ahí va su cereal Y tiene su cucharita Y lo que voy a hacer es que se lo voy a personalizar Ok, baby Y aquí le voy a poner Giovanni Ama Comer Porque le encanta comer Jeje Y este se lo voy a personalizar A Angelito Y este me lo voy a personalizar Yo Nada más había tres Le iba a comprar una a Marta Pero Como quiera Ya ni come yogur casi Ajá Y no es que no coma Es que no No había solo esos tres Y me gustaron esos también Miren, amigas Están bien bonitos Son como para poner aderezo Cuando trabaja uno o algo Se lleva ahí Chile o salsa O cualquier cosa Están súper padres Me gustaron Estos los compré en la farmacia Ayer que fui a comprarle la medicina a Angelito Y miren Están padres, ¿verdad? Así que Pues sí Y ¡Gracias! 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 Lo que yo voy a hacer ahorita es algo para mis hijos Que, miren, esos vasitos Esto no, no sé qué está haciendo aquí Ok, esos vasitos se los compré para yogur, como les había dicho Y los voy a grabar, aquí les voy a poner en este Les voy a poner este, ¿cómo se dice? El nombre de cada uno Y miren, también les voy a poner que aman la comida Entonces aquí, en esta, partí dos corazoncitos No se ven, casi, pero ahorita que ya los saqué se van a ver Hasta les voy a enseñar cómo los saco todo, ¿ok? Pues miren hermosas, este es el instrumento que más uso Y esta navajita Y pues como por ejemplo aquí Siempre se levanta con este, con este ganchito El vinil Así, miren, entonces ya nada más se le jala Y ya salen las formas como yo ya Ya, ya salen las formas de los corazoncitos, miren ¿Ya vieron? Entonces, ya como ya lo había cortado Pues ya nomás salen ahí los corazoncitos Y listo Entonces ya nada más tengo que Partirlos con las tijeras Entonces ya nada más Para acomodarlos Este es el de uno Y este es el de otro Entonces igual lo que se hace es en el otro Miren, ay Dios mío, aquí estoy haciendo un desastre Y aquí se hace lo mismo Miren, amigas Aquí tengo No sé cuál es este Porque como los dos son negros Puse en uno Los Y se hace exactamente lo mismo Nada más Se va despegando Y solito Solito se quita Entonces Eso está súper padre Me encanta esto Es bien fácil Solo se jala Y ya solito Se va quitando solo, miren Listo Entonces ahí están las letras de Que ama mi comida Y se le quita el exceso Con esta Nada más se le quita el exceso De De vinil Miren Se le va quitando el exceso Aquí Tiene su Su chiste No crean No sé Lo que yo no sé Si este tiene También No este No Ya lo Quité Y no debería de haberlo quitado Ay Dios Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ya Ya le pegué Para atrás Bueno pues ya Y ya está hecho Y lo que hago aquí también Pues voy a Voy a cortarlo Para Como darlo Yo creo que Voy a ir pegando Una por una Y aquí Miren amigas Tengo los nombres De los niños Espérenme Pues ya miren amigas Ya tengo el nombre De mi Giovanni Y de Ángel Entonces lo que voy a hacer Es que se lo voy a poner Aquí Miren A ver Giovanni Vamos a ver Desde aquí Empezar aquí Así Entonces ahorita Que voy a ponerle Le voy a poner la plancha Así que Esperemos Si pegué Permítanme Miren mis amigas Hermosas Pues ya le puse El nombre De mi Hijo Ángel Pues la verdad Es que no me quedó Tan guau guau Pero pues no está Tan mal Y ese es para Su yogur Y miren El de mi Giovanni I love Food O sea amo La comida Y le puse Giovanni Bien Le iba a poner El corazoncito Al vaso de Ángel Pero La verdad Es que yo creo Que necesito No sé No siento Que no me quedó Muy bien Por eso Lo omití En el de Ángel Y nada más Lo puse Ya en el de Giovanni Pero bueno Este es para Su avenita Y aquí va La cucharita Así que Mañana Se lo voy a echar O para yogur Con cereal Arriba Que tal Que les parece Amigas Me gustó Bueno Ahí están Los dos vasitos Ya apague La luz Porque Mi Giovanni Ya está Bien dormido Miren Ya son las once De la noche Siempre Pongo Nada más Esta cobija Arriba Miren Y ya Ya acabé Aquí Y ahorita Voy a cerrar Todo esto Ya nos vemos Mañana Lunes Bye Y buenos días Y buenos días Comiéndose unos taquitos Antes de irse a la escuela Como no No tengo Banano Ni dátiles ¿Qué dijo? Banano Es que dice que está bien oscuro Miren afuera Está oscurísimo Este Son las seis de la mañana Lo paré a desayunar algo Le hice huevos Porque no tengo Este Dátiles Ni plátano Para eso Aquí tengo su mochila Y miren Como no tengo yogur No compré Este Lunch El fin de semana Ahorita Le voy a echar Este Le voy a poner Este avena Y nada más De fruta Tenía uvas Con un mango Espérate baby Ahorita Siéntate Primero voy a poner Esto Y miren Siempre lo que hago Es que pongo A remojar Avenita La mayoría de veces Cuando va a la escuela Le pongo yogur Pero cuando no tengo yogur Pues le pongo avena Entonces le voy a poner avena Y miren aquí Tengo su mango Y la pongo a remojar Igual Y esto también lo remojo Y ahorita Lo que Esto es Desde un día anterior Entonces ahorita Lo que voy a hacer Que le voy a poner avena Le voy a poner Una cucharadita de chía Una cucharadita de linaza Y a ver que más Pues ya miren amigas Aquí ya le puse avena Con chía Y linaza Eso es todo Y le puse un poquito De miel de manuca Y ya lo que voy a hacer Es que se tapa Ya le enseñé a él Cómo se tiene que destapar Para que No se le Complique ¿Por qué te pusiste eso? Estás bien loco Giovanni Tú Loco Dice que él Presumiendo Que es un hombre Dice mamá ¿Y por qué El mío Dice que yo Amo la comida Dice que Ángel Porque no le puse Que ama La comida Y dice Le digo Es que él ama A las niñas Y dice Mami Miren ok Lo que voy a hacer Ya está aquí Entonces lo que voy a hacer Es que se le pone La cucharita Miren Aquí Ok Giovanni Cuando tú quieres comer Párate de la spoon Aunque no me gusta mucho Porque Este Quisiera mejor Así Este En una servilletita Tapada Pero bueno Ahí ya va Miren Y de snack Miren Le puse Estos garbanzos Que son tostados Espérate baby Miren Los puse ahí Porque hoy no tengo Nada de snacks Más que eso Hola amigas Amigos ¿Cómo están? Espero ya estén Súper bien Yo también Yo estoy Súper 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 bien Aquí en la casa Me voy a poner a hacer Unos dulces Para comer saludable Y ahorita Lo que voy a hacer Es que voy a Comerme un cafecito Ya llegaron Mis cápsulas Así que voy a abrir Una Ahora pedí De otros De otros Sabores Miren Baby Ya necesito Que por favor Hijo Dejes Esa Tableta Ahorita Esta semana Los niños Están teniendo Este Salida Temprano De la escuela Así que Pues Ustedes Se imaginarán Miren Estos Estos Son de Caramelo Y Ya días No comía No tomaba De este Cafecito Así que Voy a echar Uno Y pues Miren Ya puse Mi tacita Aquí Voy a poner La cápsula Miren Así son Las cápsulas Y vamos A presionar Delicioso Ese Cafecito Vale La Pena Ya me Miren Amigas Pues Hasta Espumita Vienta Y Miren Ahí está Su Está De lujo Está ¿Qué les parece? No ¿Qué les parece? Acaba de llegar El niño De la escuela Que ahorita Están teniendo Early release O sea Están saliendo Dos horas Antes De la escuela El y Giovanni Así que Pues Así es Amigas Bueno Pues yo Nada más Quería saludarlas Y despedirme De este vlog Con ustedes Y desearles Un excelente Lunes Ya voy a empezar A subir de nuevo A mi rutina Normal Los lunes Los miércoles Y los viernes Pero ahora A las Cuatro De la tarde En la tarde Así que Espero Y Me sigan Apoyando Y todo Y les guste El cambio Bueno Les mando Un fuerte abrazo Que tengan Un excelente Lunes Nos vemos Bye Oh Déjenme La llamo Giovanni Porque yo sé Que muchos Les gusta Que se los salude Ok Saluda Hola amigos ¿Cómo estás? Brazos Un besito Bye The happy Monday Happy Monday Bye 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 Gracias por ver el video.